El cuento que no se acaba nunca Autor de conocimiento popular Reinaba en un distante país un poderoso rey El cual como muchos otros reyes Gustaba de oír extrañas historias Tal era su diversión Que dedicaba la mayor parte de su tiempo Y con todo Y nunca quedaba satisfecho Los esfuerzos de sus siervos eran inútiles Pues cuantas más largas y peregrinas historias le contaban Más quería oír el rey Un día hizo publicar un decreto Por el cual ponía en conocimiento de su pueblo Que haría príncipe heredero de su corona Y daría a la princesa a su hija por esposa Aquel que le contase un cuento Que no se acabara nunca Pero que haría cortar la cabeza Al que fracasase de tal empresa Esto, aquel cuyo cuento llegase a tener un término Ante la promesa de un trono Y una bella princesa por esposa Surgieron por doquier Pretendientes que contaban Las más abrumadoras y largas historias Unas duraban una semana Otras un mes Seis meses las que más Y los pobres narradores Alargaban el hilo de sus narraciones Lo más que podían Más en vano Tarde o temprano Todas terminaban Y las cabezas de los pretendientes Caían a fin Bajo la hacha del verdugo Por último Llegó un día un hombre Que dijo saber una historia Que no se acabara nunca Y manifestó Que deseaba ser llevado A la presencia del ley Para dar prueba de ello Avirtiéndole a los cortesanos El peligro que corría Y refiriéndole como muchos otros Habían intentado lo mismo Y perdieron sus cabezas Más como él dijese Que no tenía miedo alguno Fue llevado ante el monarca Era un hombre Dejuicioso Y cometido a hablar Y después de haber Reglamentado las horas Para contar el cuento A las que dedicaría A sus comidas y descanso Comenzó así su cuento Señor Había una vez un rey Que era el gran tirano Y muy avaro Deseando acrecentar Sus riquezas Hizo recoger Todo el grano De su reino Encerrarlo En un inmenso granelo Alto como una montaña Y construido a propósito Durante varios años Este granero Fueron a parar Todas las mieses Del país Hasta que Finalmente El enorme depósito Se llenó enteramente Y sus puertas Y ventanas Fueron cuidadosamente Tapeadas Por todos lados Para todo el mundo El granero Parecía herméticamente Cerrado Por un despuido Habían dejado Los albañiles Un agujerito En el lecho Del granero Y no bien Advirtieron Las langostas Cuando acudieron En nubes Para robar El grano Mas era el orificio Tan pequeño Que solo Podían entrar Y salir Una a una Así entró Una langosta Y salió Con un grano Después entró Otra langosta Y salió Con otro grano Después entró Otra langosta Y salió Con otro grano Después Entró Otra langosta Y salió Con otro grano Después Entró Otra langosta y salió con otro grano. Después entró otra langosta y salió con otro grano. Y así, prosiguió durante un mes, mañana y tarde hasta la noche, excepto las horas de sus comidas y de su sueño. El rey, aunque dotado de gran paciencia, empezó a cansarse con tanta langosta, de modo que interrumpió al nadador. Perfectamente ya tenemos bastantes langostas. Supongamos que acabaron por llevarse cuanto grano apetecieron. ¿Qué fue lo que sucedió después? Majestad, perdonad, mas es imposible os diga lo que sucedió después, antes de referirnos lo que ocurrió primero. Le respondió intencionadamente el nadador. Con admirable paciencia le escuchó el rey durante otros seis meses más, hasta que un día le atajó diciéndole. Amigo mío, ya estoy hasta la corona de vuestras langostas. ¿Cuánto tiempo calculáis que tardaron en acabar su tarea? Señor, ¿cómo decirlos? A punto que llegamos de nuestro cuento, las langostas habían tan solo vaciado un espacio grande como el hueco de mi mano, y afuera del granero agitabanse todavía negras nubes de ellas. Mas tenga su majestad gracia, que ya llegaremos necesariamente a la última de las langostas. Animado el rey con tales palabras, siguióle escuchando durante todo otro año. Mas el hombre proseguía como antes, grano a grano, y langosta por langosta. No pudo más el pobre rey, y medio desmayado exclamó, basta, tomad mi hija, mi reino, mi corona, tomad todo lo que queráis, pero no me habléis más de langostas, por lo que más queráis en este mundo. Fue casado, pues senador con la hija del rey, y solemnemente fue declarado heredero del trono. Mas nadie expresó el menor deseo de oír la continuación de su famosa historia, pues sostenía el advenerizo príncipe, que era imposible pasar a la segunda parte sin haber terminado antes la primera, que era precisamente la parte de las langostas. Así, el ingenioso hombre, discreto, refrenó la insensata extravagancia del rey. Fin de la historia. Leo con cariño para todos los niños que aman y quieren los libros. Mi nombre es Jorgisá Jiménez Cuevas, soy profesor y tengo 41 años de edad.